Bueno, buenas tardes. Yo soy Miriam Morel, responsable de comunicación de la Fundación Marí por el Deporte y estamos contigo Alejandro del Rey, jugador de golf. ¿Nos oyes? Sí, 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 sí. Se te va la voz a veces. Corta un poquito, sí. A ver... Vale. Vamos a ver si va mejor o si... ¿Podemos ponernos donde se oiga mejor? A ver, se corta. A ver, voy a intentar reiniciar, ¿vale? A ver si nos va mejor, ¿vale? Porque ahora mismo no te veo. Ah, bueno, ahí, ya te has movido de sitio. ¿Ahora? Sí, me voy de sitio porque estaba en casa y la verdad que iba un poco mal. Vale. Muy bien, yo me he puesto aquí en la terraza porque aquí es donde más tengo cobertura en mi casa. Yo cada sitio tengo que ir y de vez en cuando mi habitación se me va y entonces cambio de sitio. Vale, genial. Ahora yo creo que mejor, sí. Vale, perfecto. Bueno, Alejandro. Queríamos hacer esta conversación contigo porque desde la Fundación Madrid por el Deporte queremos que se conozca un poco mejor cada deporte. Ya hemos tenido una sesión de pacinaje sobre hielo, de esgrima y hoy nos toca contigo el golf. Tú eres jugador de golf, de momento estás entre amateur y profesional, ¿verdad? Llegaste a ser campeón del mundo en amateur. Sí, eso es. Estoy ahora mismo en amateur y la idea era hacerme profesional nada más acabar la carrera. Ya terminé hace un mes y pico y nada, estoy esperando un poco a ver qué pasa, pero la idea sería hacerme profesional en las próximas semanas. Se ha vuelto a faltar un poco. Sí, a ver, ahora sí te digo. Vale, nada, todavía soy amateur, pero en teoría las próximas dos semanas debería ya pasarme a profesional, que parece que se está arreglando un poco el tema con el COVID y todo. Entonces sí que estaba esperando un poco más a ver cuáles eran mis opciones de jugar y que si pasarme a profesional era el momento y parece ser que al final se arregla un poco todo y que la idea va a ser pasarme a profesional. Genial, porque tú estabas estudiando en Estados Unidos, ¿no? Sí, llevo cuatro años en Arizona, en una universidad allí que tienen un programa de golf bastante de nivel de élite, por así decirlo, allí dentro de los rankings americanos y eso. Y la verdad que cuatro años allí, muy bien. Y te he aprovechado mucho. Y justo has acabado la carrera de Sociología y Administración y Dirección de Empresas, ¿verdad? Eso es, eso es. O sea, que te ha dado tiempo a todo, a mejorar como jugador, ¿no? Y a estudiar. Sí, la verdad que allí en Estados Unidos es un poco más fácil el compaginar los dos o ha sido más fácil desde mi punto de vista y la verdad que sobre todo que me han ayudado mucho a, pues a pesar de fallas, de estar muchas semanas fuera de la universidad, tenía muchísimo personal allí ayudándote a que estuvieses en línea, por así decirlo, con tus estudios y así poder terminar la carrera en cuatro años. Qué bien. Y te iba a decir, cuando empezó esto del estado de alarma y eso, estabas por allí, ¿verdad? Sí, yo llegué como 10, 12 días después de que empezase. O sea, mis padres llevaban 10, 12 días enterrados en casa, por así decirlo. Y yo volví aquí a España porque a mi entrenador y a todo el mundo allí en Estados Unidos les dio un poco de miedo el que los internacionales, o sea, los estudiantes internacionales nos quedásemos un poco atrapados allí en Estados Unidos por el tema de, pues, aeropuertos y cerrar aeropuertos y todo eso. Y entonces nos dijeron que se movían todas las clases de forma online y que si queríamos volver a casa, que volviésemos, que no había problema por su parte. Y la verdad que mis padres preferían que yo estuviese en casa un poco por si pasaba algo y en España, pues, por lo menos me podían tener, echarme el ojo, por así decirlo. Sí, estar más cerca, ¿no? Con todo esto es normal que tenerte cerca. Bueno, entonces pudiste volver, has acabado la carrera ya online, ¿no?, estando aquí. Y estuviste al principio confinado como todos, apañándote para entrenar en casa, que nos enviaste una imagen ahí de una red que te montaste, ¿verdad? Eso es, sí. La verdad que el golf es un poco difícil porque se necesita bastante espacio y, obviamente, es muy difícil entrenar en casa, pero, por así decirlo, el apaño me hizo la red. Por lo menos seguir haciendo el movimiento y el gesto y tener un poco de constancia de no estar tres meses parado que hubiese sido, el golf hubiese sido bastante difícil de mantenerlo. Y, bueno, ya una vez que se han ido relajando las cosas, has podido volver a entrenar aquí, ¿verdad? Sí, desde, la verdad que mandaron el Consejo Superior de Deportes, tenía un certificado de que podía entrenar en fase cero, pero no había ninguna instalación deportiva de golf abierta, entonces no pude hacer nada, pero sí que es verdad que en cuanto hemos entrado a fase uno, el club donde entreno ha sido, la verdad que han estado, me han apoyado muchísimo. Y me han dejado tener unos horarios un poco especiales de poder ir a entrenar porque al principio tenían que solo podías ir a unas determinadas horas y todo eso, y a mí me han dejado ir a entrenar lo que necesitase. Genial. Está muy bien. Y ahora, como estabas comentando, ya parece que se están retomando los calendarios de competición, ¿no? Eso es. Sí, la verdad que es un poco incertidumbre en golf porque hay mucho viaje por Europa y están teniendo un poco de problemas con el tema de que cada país tiene sus restricciones y sus normas y todo sobre el COVID. Entonces, está difícil el tema encontrar sitios donde nos dejen ir sin hacer cuarentena y todavía directamente se están haciendo un calendario, pero sí que es verdad que está tardando un poco más de lo que pensábamos. Pero sí, es verdad que por lo menos ya vemos un poco la luz de que parece ser que se van a jugar cosas. Que llegó un momento que parecía imposible casi en el 2020. Ya. Me parecía que no se podía competir ya más este año, pero sí que parece que sí, ¿no? De hecho, en Madrid va a haber algún torneo, pero imagino que, bueno, tú vas a torneos internacionales, ¿no? Sí, la verdad que lo normal, los últimos años he estado jugando casi todo torneos internacionales y aquí en Madrid parece ser que, bueno, yo desde mi punto de vista al final lo que quiero ahora mismo es competir y volver a empezar a competir y en Madrid parece ser que va a empezar, si todo va bien, parece que en julio alguna competición empezará aquí en Madrid. Entonces, que empezar a competir, empezar a coger ritmo, por así decirlo, para luego ya en próximos meses empezar a jugar internacionalmente otra vez. Muy bien, a ver si es más pronto que tarde y podemos verte cómo evolucionas y que pases a la profesional cuanto antes, por supuesto. Es tu proyecto. Bueno, pues ahora vamos a entrar al tema de la conversación que queríamos contigo, es que nos expliques los detalles del golf, para empezar de lo más general a lo más detallista. ¿En qué consiste competir en golf? Bueno, al final competir en golf es básicamente, consiste de hacer el menor número de golpes posibles en un campo. Normalmente las competiciones son 18 hoyos y tienen lo que se llama un par establecido, es decir, un número de golpes en el que debes hacer. Lo general es hacer 72 golpes y las competiciones al final es el que menos haga gana. Y nada, la verdad que en España sí es verdad que a lo mejor los campos son distintos, las instalaciones por así decirlo no es lo mismo. Entonces, tú juegas en otros países y los campos son muy distintos, de manera en que el tipo de hierba en el que jugamos es distinto. No es como cuando vas a un pabellón a hacer gimnasia, en el que imagino que todo lo intentan poner igual en todos los sitios. Nosotros sí que nos encontramos con circunstancias bastante distintas y los tipos de hierba afectan mucho, condiciones meteorológicas para nosotros jugando fuera, tipo viento, lluvia, humedad y todo eso afecta a la bola. Entonces, sí que es verdad que el gol al final hay que adaptarse mucho porque hay sitios a altura de mar, igual al final un poco como la idea del tenis por así decirlo, a altura de mar la bola va más lenta, pues a altura de mar a nosotros nos vuela menos la bola, Madrid vuela bastante más, entonces todo afecta y al final sí que es verdad que cuando juegas internacionalmente que vas solo unos días es, se nota mucho si eres capaz de adaptarte bastante rápido a las condiciones y por así decirlo, ajustar tus números. Nosotros sabemos básicamente lo que pegamos, llevamos 14 palos en la bolsa y ya es saber exactamente qué pegas con cada palo, pues cuando vas a estos sitios, adaptarte, coger números rápidos, a ver si estás pegando más o menos, qué porcentaje, entonces el adaptarse rápido sí que influye mucho y da una ventaja grande al que es capaz de adaptarse antes. Vale, entonces, por ejemplo, si está el césped más corto y más seco, será distinto el golpe que si tú tienes el césped más largo y quizá más embarrado, ¿no? Luego, eso es, al final también hay tipos de campos, por ejemplo, en Inglaterra, en las islas, se suele jugar unos campos, por así decirlo, por compararlo con el tenis, más rápidos, como si juegues pista rápida, por así decirlo, en los campos suelen estar más secos, la hierba más dura, el terreno más duro, la hierba bastante más finita y la bola rueda mucho, entonces también tienes que ajustar un poco lo que te va a botar, sueles botar para adelante mucho, no bota, luego juegas, por ejemplo, en Francia, que suele estar muy verde y juegas campos bastante antiguos, con mucha hierba, muy húmedos, muchos árboles, en los que la bola no bota y entonces hay que, otra vez, hay que ajustar distancias, porque no es lo mismo hacer 150 metros de vuelo y que la bola bote 8 para adelante que bote 2 para atrás o algo así, entonces sí que es verdad, otra vez, ajustarse y cada sitio en el que vamos es bastante distinto, sí. ¿Tú, por ejemplo, cuando tienes algún torneo importante, con cuántos días ante la acción intentáis llegar? Pues se suelen jugar, los torneos suelen ser de jueves a domingo, cuatro días, y lo normal, vida universitaria es distinto, vida universitaria tienes un límite porque con lo del tema de clases tienes unas normas en las que no puedes ir mucho antes, entonces nosotros viajábamos dos días antes del torneo, entrenábamos el día de antes y ya juegas, pero sí que es verdad que cuando eres profesional que no tienes ningún límite ni nada, eso cada uno, pues ahí hay jugadores que van los lunes y entrenas martes y miércoles y juegas jueves, hay otros jugadores que prefieren viajar el martes y entrenar solo el miércoles, eso es un poco dependiendo de la época del año también porque hay veces que se acumulan muchos torneos, entonces tampoco quieres meterte muchas palizas de viajes, estar muchos días en el mismo sitio y hay jugadores que prefieren pasar dos días en casa y descansar un poco y ir al torneo, o hay otros jugadores que prefieren ir del torneo que acaba el domingo, prefieren ir directos el lunes al siguiente torneo, entonces es encontrar el equilibrio entre estar descansado y tener una buena preparación para el torneo. Imagino que cuanto más importante sea para ti ese torneo, pues irás más días antes o no. Sí, normalmente sí es verdad que en los torneos importantes nos gusta ir más días porque hay muchos campos que es mejor conocerlos bien, jugar dos días al final te da tiempo a conocer más sobre el campo y nosotros lo llamamos, por ejemplo, cuando jugamos, por así decirlo, jugas a zonas, entonces juegas, voy a jugar en este hoyo, juego a este sitio o al otro y entonces ves un poco cuál tiene más riesgo, cuál tiene menos y en qué hoyos te apetece arriesgar más o menos y si es verdad que con un día de preparación lo ves una vez, es difícil a veces conseguir, por así decirlo, la planificación perfecta, pero sí, entonces el torneo es importante, sí que nos gusta ir dos días antes. Muy bien. Has dicho antes que el campo tiene 18 hoyos, ¿verdad? ¿Tiene una superficie establecida el campo de determinadas hectáreas o metros cuadrados? ¿Hectáreas? La verdad que cada campo tiene X hectáreas, es una medida, pero sí es verdad que los campos de competición de donde nosotros salimos hasta el hoyo, entre los 18 hoyos suele ser entre el campo más corto que puedes jugar durante el año, los 18 hoyos suman 6.300 metros y puedes irte hasta los 7.200, entonces esa es otra variación, que hay campos más largos, más cortos, pero normalmente se mueven entre esos 6.300, 7.200, ahí están todos básicamente. Sí, con la longitud hasta los hoyos más o menos, ¿no? Se cuenta. La suma de los 18 es por eso. Ah, genial. Vale. Pues no, no, es que estamos partiendo de la base de un público como yo que no sabe nada de gol. Así que aclarando todos estos puntos. A ver, también nos has dicho que, claro, cuenta el que menos golpes ha dado, pues ese ganaría, ¿no? Eso es. Para llegar al hoyo. ¿Quién lo cuenta? ¿Hay unos jueces? Normalmente son partidas de 3 o 4 jugadores y lo que haces es, nosotros llevamos una tarjeta en la que apuntas el resultado y en el hoyo 1, nada más empezar, lo primero que haces es darle tu tarjeta al contrario. Entonces el contrario con el que vas jugando es el que, o sea, tú llevas tu resultado y él lleva el tuyo también y al final de la vuelta, pues confirmáis, por ejemplo, que yo en el hoyo 1, 2 y 3 he hecho 4, 4, 4 y él me ha apuntado 4, 5, 4, se lo digo, por ejemplo, porque se ha equivocado a lo mejor, lo revisamos entre los dos, lo volvemos a pensar y él o lo corrige o yo corrijo porque me he equivocado, pero lo normal, o sea, normal a nuestro nivel ya la gente no se suele equivocar y, pero lo suele llevar el contrario. Ah, mira, no, no tenía ni idea de qué era así. ¿No suele haber conflictos con el conteo? De mayores ya no suele haber ningún problema, la verdad, nosotros a este nivel ya te cuentas las tuyas y al contrario ya vas jugando y al final como es algo que has hecho desde pequeño sale muy natural y no suele haber conflictos. De pequeño cuando en vez de hacer 4 haces 12, pues algún golpe un niño cuando eres pequeño sí que te puedes saltar o tu marcador, el marcador, el que te lleva el resultado a lo mejor no ha visto un golpe o algo sí que suele haber un poco más de conflicto pero cuando ya eres mayor y a este nivel que no solemos hacer muchos golpes sí que es verdad que no suele haber problemas. Genial. Y luego te voy a decir, entonces, ¿cuántos hoyos soléis hacer en una competición normal? Pues lo normal, nivel profesional suele jugar los 4 días 18 hoyos cada día, o sea, juegas un total de 72 en el torneo y lo que suele hacer es, imagínate, a lo mejor hay, suele haber como 100, 110 jugadores que empiezan el torneo juegas 2 días y los 60 mejores juegan los últimos 2 días, entonces se llama un corte en el que si estás dentro de los 60 jugas los 2 últimos días y si no estás dentro de los 60 no juegas el fin de semana por así decirlo. Ah, o sea, como si fuera una semifinal final, ¿no? Sí, básicamente. Muy bien. Y te iba a preguntar, ¿cómo es vuestro calendario de competiciones normalmente? ¿Es durante todo el año? ¿Empieza en algún mes más o menos en concreto? Lo normal es prácticamente jugar todo el año. En Estados Unidos estos últimos años sí que hay, por así decirlo, una pretemporada en la que va de, pues, finales de octubre, principios de noviembre hasta enero, o sea, estamos tres meses en lo que estás entrenando, que no hay competiciones prácticamente. Se puede jugar algo por ahí, pero hay muy poca cosa. Entonces estamos esos tres meses entrenando básicamente y el resto del año es jugar, jugar, jugar y la verdad que cuando más se acumulan las competiciones es en verano normalmente. En verano solemos jugar mucho. Imagino que el buen tiempo es propicio para que haya más torneos, ¿no? Sí, seguramente sea una de las razones por las que se acumulan muchos torneos. Aparte de, bueno, ya la gente cuando eres amateur, como soy yo ahora, normalmente suelen ser universitarios o menores. Obviamente hay excepciones de que hay gente más mayor, pero en verano es como que todo el mundo está más disponible. Sí, pero sí que es verdad que se suele jugar durante todo el año y meses de febrero, marzo, abril siguen siendo, están llenos de torneos, pero julio, agosto suele ser donde más tenemos. Vale, y dentro de todas las competiciones que tienes a lo largo del año, siendo amateur, ¿cuáles han sido las más importantes? Imagino que el Mundial o esas, ¿no? Sí, Mundial el tema es que es cada dos años, entonces lo juegas cada dos años y sí que el Mundial suele ser en septiembre, claramente el torneo favorito de todos, pero es un torneo en el que no juega mucha gente porque solo pueden llevar tres jugadores cada país. Entonces, son tres jugadores de cada país y luego sí que es verdad de mis favoritos, a mí siempre me ha gustado jugar europeo por equipos, jugamos un europeo en el que España lleva seis jugadores y todos los demás países de la Unión Europea llevan seis jugadores y hay división uno, división dos, nosotros hemos estado siempre en la uno y la verdad que son nuestros torneos favoritos porque el golf es muy individual y sí que es verdad que hay pocos torneos en los que juegas por equipos y europeo es uno de ellos y tiene un formato un poco distinto en el que juegas los primeros 36 hoyos, como estábamos diciendo, el mejor resultado básicamente gana, pero eso no sirve para terminar la competición, eso simplemente te pone como si fuese en tenis en un cuadro, entonces si tú quedas el primero, España queda el primero, está el número uno del cuadro, jugaría contra el octavo y entonces se empieza a hacer lo que se llama match play, que es jugar un país contra otro como si fuese una clasificatoria de tenis y entonces se juega un país contra otro y ahí empieza otra modalidad de golf que es un poco menos habitual, pero que en estos torneos por equipo se suele jugar, que se llama match play, en el que directamente juegas uno contra otro, entonces yo juego contra un chico, jugamos contra Escocia ese día y juegas contra un chico de Escocia y en vez de contar todos los golpes, se cuenta el de cada hoyo, por así decirlo, entonces si yo hago cuatro y él hace cinco, voy ganando de una, se llama uno arriba, entonces yo puedo hacer, me lo invento, en el dos puedo hacer siete y el tres y es como que me ha ganado ese hoyo, pero si fuese un torneo normal me sacaría cuatro golpes, pero en este caso solo me saca el hoyo. Solo es como un hoyo, ¿no? Por decirlo, seguir con la analogía del tenis, pues como te ha ganado ese set, da igual por cuánto. Eso es, efectivamente, entonces es una modalidad divertida y que se juega poco, pero sí se juega en las modalidades por equipo, por así decirla, y es mucho más divertido porque es, la verdad que es como que yo puedo jugar contra el número 100 del mundo y me puede ganar perfectamente, o sea, es mucho más de lo que pase ese día, no influye tanto, o sea, cualquiera puede ganar a cualquiera, sinceramente, o sea, es mucho más versátil, por así decirlo, y es lo que nos divierte y al final es como se juegan pues torneos como europeos y los europeos por equipos y la verdad que nos encanta a los que representamos, lo hemos representado a España y en los europeos nos lo pasamos muy bien y la verdad que son buenas semanas. Y aparte de esos europeos por equipos, ¿también tenéis individual todos los años? Tenéis un europeo individual y un europeo por equipos todos los años, sí. Ah, eso es todos los años. Y mundiales nos has dicho que cada dos, ¿no? Claro, el mundial es distinto, no se juega la modalidad esta que es un poco distinta, el mundial se juega como se juega normalmente, que se llama Medal Play y se cuentan todos los equipos de tres y entonces los tres jugamos y cada día cuentan las dos mejores vueltas, los dos mejores resultados de cada país. Ah, vale. Entonces al final es el que menos golpes haga otra vez, lo que pasa es que siempre dejas un resultado, el peor resultado lo dejas fuera, por así decirlo. Ah, vale. Pero que si se contarían todos los golpes y no, como hemos dicho, los hoyos, ¿no? Eso es. Vale, pues más o menos yo creo que ha quedado ahí un poco claro. Otra pregunta sobre estos campeonatos internacionales. ¿Cómo se decide a nivel de federaciones, de países más o menos quiénes son los que integráis esos equipos? Bueno, suele ser en el mundial, por ejemplo, España, cada país tiene sus reglas de cómo eligen el equipo, pero si no recuerdo mal, España suele llevar uno por ranking, ranking mundial. Entonces el mejor ranking mundial de español pues va al torneo y luego los otros dos son elección del comité. Muchas veces da la casualidad de que los tres mejores en el ranking mundial suelen ir al torneo, pero hay algunas otras veces que no, por temas de golf al final, se mueve mucho, por así decirlo. Entonces hay meses que estás jugando muy bien y meses que estás jugando mal y si a lo mejor estás el segundo mejor español en el ranking mundial, pero el comité ve que llevas unos meses que estás jugando bastante mal, podrían perfectamente coger a alguien que tuviese peor ranking pero que ellos sientan que están jugando mejor en esa época del año porque sí que es un deporte que cambia bastante y en las competiciones profesionales cuando lo ves el número uno del mundo cambia mucho, cada semana prácticamente gana un jugador. Es muy difícil ver al mismo jugador ganar dos semanas seguidas, es algo muy muy raro. Entonces sí que es verdad que por eso se dan esa libertad de poder escoger a dos porque por el tema de que en este deporte también influye mucho sobre la época del año y cómo estás jugando. Claro, tienen que valorar el estado de forma en el momento, ¿no? Y esas posiciones en el ranking imagino que se van estableciendo según cómo vas quedando en los torneos internacionales que juegas. Sí, luego hay muchos torneos internacionales y obviamente no todos jugamos los mismos pero hay un sistema en el que dependiendo de quiénes juegan ese torneo pues el torneo tiene como una categoría, por así decirlo y los mejores torneos suelen ser categorías que se llama élite y luego hay clase A, B, C, D y entonces el élite es el mejor, A después y progresivamente y a partir de ahí pues tienen un sistema de puntuación. Yo sinceramente nunca, o sea, no me he puesto a investigarlo y prefiero no hacer los números porque luego te pones a investigar demasiado y al final está claro que si juegas bien todas las semanas y en torneos buenos vas a estar ahí arriba en el ranking mundial pero te basa en el nivel de la competición en el que sea y en el puesto en el que quedes. Claro, he entendido que según sea de más nivel o menos pues te darán más puntos para tu ranking. Eso es. Muy bien, bueno y ahora quería preguntarte por el material que usas, los palos. Sí, he traído unos cuantos por si acaso tenemos un límite de 14 palos y luego cada palo tiene una forma y son distintos básicamente para las distancias, por así decirlo cada palo tiene una distancia y hace unos metros o otros y entonces tengo por aquí, por ejemplo, esto esto es el más grande por así decirlo se llama, esto es el drive y este se suele usar en el primer golpe de salida porque es el que más largo va, entonces es con el que más distancia vas a hacer por el tamaño y la longitud, la varilla suele ser más larga y lo que hace es ayudarte a la velocidad del palo entonces cuanto más larga la varilla es, más velocidad del palo te ayuda a generar y más fuerte va la bola. Luego tengo, por ejemplo, un hierro que esto solemos usarlo para tirar al hoyo cuando has pegado ya el golpe de salida y tienes que tirar hacia el hoyo este es el hierro entonces, por ejemplo, aquí no sé si se ve pone 3 entonces tenemos de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y cada uno básicamente tiene unos grados y una longitud de varilla distinta que el 3 debe ser de los que es el hierro 1 ya no se juega básicamente porque es difícil y la gente lo ha dejado de usar pero el 2 es el que más fuerte va y el 9, por ejemplo, o el pitching que el hierro 9 es el que más corto va, por así decirlo y es por un tema ¿Perdona? No, no, dime, dime, termino Es un tema de ángulos cuanto el hierro 9 tiene más grados y la varilla es más corta entonces el palo va más despacio y con más grados la bola sale un poco más alta y viaja menos distancia y entonces cada uno tiene sus distancias yo, por ejemplo, con el hierro 8 no pego lo mismo que otra persona con el hierro 8 seguramente porque tenemos velocidades distintas y hay muchos factores que ya son mucho más específicos como el ángulo con el que entra el palo pero al final lo general es que cada palo tiene unos grados y una longitud en lo que te ayuda a pegar distintas distancias y luego el último que he traído aquí esto de aquí es un pad que es un poco más es bastante distinto este se usa cuando ya estás en lo que se llama el green que es donde está la bandera y este es el que es para acabar el hoyo por así decirlo que es un palo sin grados básicamente para que la bola ruede este palo no quieres que la bola salte ni nada es un palo que quieres que la bola ruede y es el que usamos para ya meterla en el hoyo por así decirlo y nada la verdad que eso es lo que te iba a preguntar antes ese último es como el más preciso digamos que no se te va a ir lejos pero más direccionado directo suele ser proporcional por así decirlo cuanto más distancia pegas menos preciso es pero te da la distancia por así decirlo y eso ya es un tema de física porque si un palo llega por así decirlo con un grado abierto cuanto más lejos vaya la bola más efecto va a llevar entonces más se va a desviar y la verdad que ese es básicamente son por así decirlo he traído lo básico una madera un hierro y un pad que son por así decirlo las bases del juego más o menos y nada cada uno eso es su distancia y lo importante a nivel a alto nivel ya es conocer lo que hagas con cada palo tus distancias y saber para saber que si estoy a X metros de la bandera tengo que usar uno u otro imagino que cuando tú vas a probar en los días previos a un torneo si ves que el césped está de una manera u otra también te lleva a decidir un poco que palos vas a usar o no si el tema es cuando nosotros vamos a un sitio lo que vemos es la distancia solemos pegar el palo que pegaríamos en nuestra casa o sea si yo tengo 150 metros y sé que tengo que pegar un hierro 9 en Madrid yo suelo pegar ese palo en ese sitio y digo esta la he pegado bien esta la he pegado que haría mi distancia en Madrid y suelo medir que distancia me ha faltado o que distancia me ha sobrado y a partir de ahí voy cogiendo datos en todos los hoyos más o menos de lo que me está pasando y busco una relación de pues de media estoy pegando un 7% más y eso luego lo tenemos que ir apuntando y ajustarlo por así decirlo vamos que tienes que hacerte también un experto en física ¿no? para saber cuál usar cuando empiezas no hace falta cuando empiezas con que vayan saliendo rectas para adelante vale al principio imagino que tienes un entrenador que también te va te va mirando ¿no? y te va ayudando sí la verdad que en golf ahí puedes tener un entrenador en el que te mire todo el juego o puedes tener yo tengo tengo un entrenador que me mira el juego largo por así decirlo y tengo un entrenador específico solo para el pad que es alrededor cuando estás alrededor del hoyo porque son fundamentos distintos al final y entonces hay veces que el mismo entrenador perfectamente puede ayudarte con todo o normalmente te suele ayudar con todo luego ya un poco más adelante a mí sí que me ha gustado buscar gente un poco más específica para mejorar cada parte del juego por así decirlo muy bien bueno Pablo más o menos nos ha quedado claro que hay 14 tipos y que vas regulando según según toca la bola ¿cómo es? ¿son siempre el mismo material? ¿van cambiando? ¿cómo es? todas iguales tienen bueno todas iguales el mismo tamaño tienen un tamaño que es legal por así decirlo y tienen unos agujeros para básicamente porque la bola necesita esos agujeros para rebotarse rebotarse en el aire y que vaya hacia delante si fuese una bola lisa no volaría lo mismo pero la única diferencia es que hay bolas un poco más duras y bolas un poco más blandas la gente profesional suele tirar un poco más para las bolas blandas porque te dan un poco más de control puede ser que te quiten un poco de distancia pero te dan más control y eso es al final lo que buscamos y y el que lo haga más blanda o no es la cantidad de materiales que lleva dentro hay bolas que se llaman que llevan tres capas que tienen un núcleo y dos capas fuera del núcleo y luego hay bolas de cuatro capas que son el núcleo y tres capas más y si es verdad que el final lo de la bola cada uno encuentra la que le gusta un poco no hay no es como en otros deportes que hay una bola oficial que todo el mundo tiene que jugar es un poco más la bola que a ti te guste porque todas tienen que cumplir unos requisitos para ser legales y al final luego es un tema de pues ahí cuando ya eres un poco más avanzado sientes la sensación que tiene la sensación de más blanda a gente le gusta más la sensación de un poco más dura a otra gente le gusta más algunas suenan un poco más agudas que otras entonces es un poco el sonido es un poco ya que te guste o no pero pero sí que es verdad que la sensación eso es lo por así decirlo cuando buscas una bola es que la sensación que te guste vale imagino que cada uno lleva su material y previo al torneo os tendrán que revisar que está todo homologado y demás ¿no? depende del torneo no suele haber muchos torneos en los que nos nos revisen los palos porque si es verdad que no 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 hay palos ilegales por así decirlo en competiciones profesionales suelen ser los únicos que existen son los anteriores ahora mismo los anteriores a 2010 en los profesionales solo porque el tema de estrías las estrías son aquí en la cara del palo estas líneas que ayudan a que la bola coja efecto por así decirlo entonces se cambiaron las estrías en 2010 para los profesionales y y es lo único que pero la verdad que en golf el material es bastante importante entonces todo el mundo intenta tener los palos los más nuevos y porque suelen tener más tecnología y todo eso entonces nos ayuda un poco más y revisarnos los palos no nos suelen revisar casi nadie en algún torneo específico o algo así te hacen una revisión pero pero es básicamente porque no existen o sea no no hay una cantidad elevada de palos ilegales en el mercado y y suele ser muy extraño encontrar uno entonces no no suelen revisarnos mucho ahí sé que hay otros deportes que sí que que son mucho más estados claro que a ti lo que os dicen es podéis llevar hasta 14 palos ya está eso es eso es muy bien nos has dicho que la zona de donde está el hoyo pues es el green ¿no? donde hay que meter la pelota y la zona la zona donde empezáis ¿cómo se llama? cuando empezáis a golpear el ti el ti de salida luego tienes la calle que es por donde la hierba está más segada que se suele se distingue muy bien porque es una zona que se ve la más segada de todas y luego hay otra zona un poco con la hierba más alta que suele ser más difícil que es el RAF entonces lo que tienes que intentar es siempre evitar el RAF y ir a calle porque es más fácil controlar la bola desde la calle cuando la hierba está más segada la hierba interactúa menos con la bola entonces es más predecible lo que va a pasar que si que si pegas desde una hierba más alta en la que se puede meter hierba entre la bola y el palo y entonces la bola sale un poco más alocada por así decirlo y tienes menos control sobre ello se controla menos ¿no? básicamente lo que nos has dicho antes muy bien bueno pues nos has contado yo creo que ya muchos detalles de qué material usas cómo son los campos cómo son los torneos ahora te quería preguntar ¿cuándo empezaste tú a jugar al golf? yo empecé yo iba de pequeño al campo de prácticas con mis padres cuando yo nací mis padres empezaron a jugar al golf justo les pilló que ellos un amigo suyo les recomendó oye probar esto probar el golf no sé qué y justo yo nací entonces yo iba con dos o tres años en el carrito con mis padres a campo de prácticas yo no obviamente no pegaba ninguna bola pues no podía levantar ni el palo y el amigo de mi padre que les dijo que empezase me regaló mi primer juego de palos tres palos de plástico con bolas de plástico para ir por ahí dando palazos y con tres o cuatro años me lo regaló y con cinco años empecé cinco o seis años empecé a dar clases ya y a ir pues con los fines de semana con mi padre a pegar mis bolas por así decirlo que antes yo solo le veía a él pegar las suyas y entonces con cinco o seis años empecé ya como a un poco o sea a dar clases y a aprender digamos que lo tienes de cuna que prácticamente desde bebé lo has visto y ya mis padres fueron los primeros en empezar pero ni mis abuelos ni nadie jugaba al golf cuando yo nací y fui como el primero por así decirlo en empezar a jugar al golf y sí que es verdad que ahora tengo tengo a un par de tíos ahí enganchados bastante al golf y ahora han empezado a cogerlo un poco más por mi culpa pero pero sí que empecé por casualidad un poco porque mis padres justo empezaron cuando yo nací que bueno y te iba a decir o sea cuando tú empiezas me nos has dicho que te regalaron unos palos de plástico normalmente los niños cuando empiezan a entrenar imagino que no serán los mismos materiales ¿no? son palos el material de la cabeza por así decirlo sí es el mismo pero son palos mucho más ligeros mucho más pequeños tienen tamaños distintos por así decirlo es como jugar con una raqueta de niño que son más pequeñas de tenis una raqueta para los niños que pesa menos que ellos pueden levantar y jugar con una normal entonces sí que hay unos palos para niños en los que pesan menos que ellos pueden levantar por así decirlo y que son mucho más cortos para su tamaño porque hay para edades distintas y sí que son distintos entonces cuando vas creciendo tienes que ir cambiándolos de vez en cuando y ir cambiando el tamaño y luego ya cuando eres más mayor sí que es verdad que es un tamaño estándar por así decirlo bastante estándar y ya todo el mundo usa de longitud y peso parecido también van aumentando los hoyos de pequeños son menos hoyos y luego más bueno es la de pequeños sueles jugar desde otro sitio en otros en el tis salida no todo el mundo juega desde el mismo entonces tenemos los tis tenemos las salidas blancas que son profesionales profesionales masculinos las amarillas amateurs masculinos las azules profesionales femeninos y las rojas femenino y entonces amateurs femenino y los niños solemos salir incluso de más adelante si eres muy pequeño sales ya a veces desde la calle que te lo ponen muy corto porque nosotros no pegamos de pequeño no pegas nada la bola sale bastante que sale para adelante entonces sí que es verdad que los campos te los hacen un poco más a medida tienes tus salidas para salir entonces cada persona sale o sea yo puedo jugar una partida con mi padre y yo salgo de un sitio yo empiezo en un sitio y él empieza en otro ¿se hace eso en las competiciones oficiales? ¿lo de tener una ventaja u otra? en competiciones oficiales salimos todos en torneos amateurs internacionales salimos todos del mismo sitio lo único es en competiciones así pues bueno en competiciones normalmente todo el mundo todos los hombres salen del mismo sitio todas las mujeres salen del mismo sitio y luego ya cuando juegas con tus amigos por así decirlo puedes elegir un poco donde jugar si te gusta ponerlo un poco más difícil te vas a las blancas que suele ser atrás del todo que es más largo el campo si quieres jugar un día más fácil juegas de amarillas pero pero en competiciones los hombres salen de un sitio todos y las mujeres salen de un sitio todas o sea que es establecido está establecido pero bueno que si quisieras echar eso alguna pachanga alguna vez pues tienes esa opción o sea que un campeón del mundo puedes jugar pues con cualquier colega y compensarlo efectivamente que bueno bueno aquí han preguntado antes que cómo haces para ser tan bueno y que des algunos consejos yo imagino que nos dirás que entrenando mucho ¿no? Sí entrenando mucho la verdad que le he hecho muchas horas como todos los deportistas al final así de élite pues hay que echarle muchas horas pero en el golf especialmente sí que es verdad que entrenando dos horas diarias hay veces que sientes que es muy poco porque es un deporte muy complicado mucha más técnica de la que parece detrás de ello y al final es un deporte de muchísima repetición acostumbrar al cuerpo a hacer los movimientos pues al final el palo lo movemos muy rápido y entonces a esas velocidades es difícil estar en las mismas posiciones todo el rato entonces es acostumbrarlo y para mí al final tuve la suerte que de pequeño me gustaba mucho y no me importaba echarle las horas y yo creo que es un poco eso al final la diferencia que he tenido yo ha sido echarle muchísimas horas sin importarme ni tener ningún tipo de pereza ni nada me encantaba y yo me tiraba horas y horas en el campo de golf hasta que mi padre me echaba básicamente o sea que hay que repetir el gesto repetir repetir hasta que sale y nada al final lo importante para ser es tener un buen entrenador que te enseñe y sobre todo desde mi punto de vista todos los entrenadores son buenos y lo único que hay que hacer es tener fe en ellos y confiar en lo que te dicen y hacerles caso porque si tienes un entrenador y no crees en él al final no te sirve de mucho y es tener fe en lo que te están diciendo y confiar en que en que el gesto que ellos quieren que hagas va a ser el mejor para ti Muy bien y para ir finalizando quería preguntarte si alguien que nos esté viendo o algún familiar que quiera iniciarse a practicar el golf en la Comunidad de Madrid ¿tú qué le recomendarías? Pues ahora mismo los dos sitios donde donde se practica campos públicos que están muy bien está el Centro Nacional de Golf donde está la Real Federación Española de Golf y el Centro de Tecnificación donde está la Federación de Madrid están los dos bastante cerca uno de otro y la verdad que ahí hay muchísimas clases colectivas para empezar si quieres apuntarte con amigos yo tengo uno de mis mejores amigos del colegio sus padres empezaron a jugar al golf porque por mí básicamente y querían cogerlo y empezar a probar y fueron al Centro de Tecnificación de la Federación de Madrid y nada clases colectivas pues coger las más pequeñas las más grandes con ocho o diez personas puedes cogerlas con dos o tres personas eso es a tu gusto y la verdad que es una forma también de estar entretenido el estar con amigos familiares o empezar el deporte que no es un deporte en el que tengas que estar solo y pasar muchas horas y practicarlo solo sino que también puede ser si te gusta puede ser muy social puedes estar con tus amigos perfectamente jugando bastantes horas y básicamente el aprender para mí es el social y tener a alguien ahí al lado que vayáis y os apetezca ir y vayáis los dos con ganas y buscar ese grupo de amigos por ejemplo que quiera empezar contigo y se hace mucho más ameno ir con gente que conoces y amigos familiares lo que sea ir a esas clases para empezar Muy bien y yo creo que por lo que nos has dicho cualquier persona a cualquier edad puede empezar a practicarlo sin ningún problema y buscarse grupos adaptados a su nivel Sí los grupos hay de mil niveles diferentes en Madrid las clases las dividen muy bien sueles tener la primera clase por así decirlo en el que te evalúan un poco y saben en qué nivel ponerte para ponerte con gente de tu nivel siempre sentirte cómodo para saber que no estás por así decirlo dando mucho la nota si estás preocupado de es que no se me da muy bien no pasa nada siempre hay mucha gente que está empezando también y entonces tienes una primera toma de contacto con ellos en la que ellos te sitúan a un grupo y ahí puedes ir avanzando subir de grupo bajar de grupo lo que sea y estar con gente de tu nivel y estar cómodo al final ellos lo que quieren es que todo el mundo esté cómodo y dando clases sin ningún tipo de problema y es un poco lo que hacen y la verdad que está muy bien genial aquí también nos han preguntado que se nace o se hace bueno yo creo que nos has dicho que tú te has hecho a base de practicar mucho si de familia de familia no venía porque mi familia han jugado todos los deportes no es el golf así que es un poco más que se hace yo creo es el echarle las horas muy bien pues muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado que nos has contado un montón de cosas que yo creo que todos hemos visto golf o incluso bueno yo he practicado pero muy poco coges en el mini golf o lo que sea pero todos estos detalles que nos has contado pues quizá no siempre se sepan y es bueno conocerlo para cuando vayamos a ver una competición y te agradecemos un montón tu tiempo desearte que sigas bien a pesar de la situación en la que estamos y que pronto te podamos ver compitiendo y ojalá que pronto en el circuito profesional se llama así ¿no? circuito profesional pues nada muchas gracias a vosotros por tenerme y nada espero que esté un poco más claro que es verdad que son muchas cosas pero poco a poco cuando te vas metiendo en el deporte es más fácil entenderlo vale pues muchísimas gracias y buenas tardes adiós hasta luego chao